Bajo el manto de María, 6 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del amor más puro, mi siempre Virgen María, el sol que aparece ya en el cielo, me muestra la grandeza de nuestro Padre Celestial una vez más, porque me ha otorgado un día más de vida. Gracias, mi Santa Señora, por tenerme entre tus ruegos y bendecirme con todo tu amor materno en este nuevo amanecer. Gracias por guardarme durante mi dormir, ayudando a que mi cuerpo haya recuperado sus energías y que yo pueda iniciar el día de la mejor manera posible. Madre milagrosa, quiero ofrecerte esta mañana mi vida y la vida de mi familia, para que puedas tocar nuestros corazones. Con tus divinas gracias, ven a limpiar las manchas que tenemos y a romper las cadenas que nos atan al pecado, por el poder que te concedió el Padre Celestial. Erradica, por favor, todo el mal que pueda existir en mi hogar. Virgen mía, tú conoces mejor que nadie los problemas que atravieso junto a mi familia. Ayúdame a salir victorioso en el nombre de Jesucristo. Te pido, Madre milagrosa, sana toda enfermedad que podamos estar padeciendo, atiende todos los dolores que tenemos en nuestra alma y alivia las cargas que llevamos en nuestra vida. Madre, atiende nuestra súplica y no apartes tu mirada de nuestra vida. Oh Madre Celestial, arranca de mí la envidia, los celos, el resentimiento. Quita de mi vida todo lo que me pueda apartar de tu amado Hijo Jesús. Enseñame a ser una mejor persona, que pueda agrarar siempre a Dios y a ti con mis acciones, haciendo el bien a las personas que me rodean. Mi Santa Madre de Dios, en tus brazos encuentro consuelo, lleno de amor y confianza en ti, esta mañana quiero darte toda mi alabanza y mi honra santa y misericordiosa. ¿Cómo no amarte, Madre Santa, si a pesar de mis faltas y de mis pecados, tú no me dejas solo? En esta mañana te suplico, cuida todos los senderos donde debo caminar. Ilumina mis caminos llenos de tinieblas y protégeme de los males que me puedan acechar. Madre hermosa y de mi vida, quédate conmigo por el resto de mis días, ayúdame a disfrutar de hoy de todos sus momentos y a compartir con las personas que más amo. Que esta mañana que se levanta sea de mucho favor y que mis actividades puedan ser fructíferas para mí y mi prójimo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén.